Las revistas encontradas en los centros de alcance de San Vicente que según los titulares de justicia hacen apología del delito e incitan a los jóvenes a ingresar a las pandillas, también ha preocupado a los diputados. Cualquier morbo de la violencia realmente, no solo en este aspecto, sino que en muchos aspectos incitan al rompimiento prácticamente de los valores principales que debe tener una sociedad. Los centros de alcance son espacios de encuentro y capacitación para jóvenes en materia de prevención de violencia. Los parlamentarios ven conveniente una investigación. Yo solamente espero que se hagan las averiguaciones correspondientes y bueno, se puedan deducir responsabilidades por supuesto teniendo a la base la veracidad de la noticia. Yo de manera personal puedo decirles que por supuesto estamos en contra de todo tipo de acciones que inciten a la violencia. En primer lugar hay que verificar el origen, por qué, cómo, cuándo, dónde y a cuenta de qué, es la pregunta del millón. Es decir, aquí estamos haciendo las cosas al revés, pues hombre, estamos asistiendo otra vez a otro drama en la formación y el desarrollo de los jóvenes. Las autoridades ya han manifestado que se va a notificar a la Fiscalía para que inicie una investigación. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.